hacer unas preguntas, y no sé por qué, pero ocurrió que estaba lo mío, y yo empecé a despotrigar contra Stalin, contra yo qué sé, contra toda la madre que parió a todos los dictadores, y estaba Rafael al lado mío, y era comunista, y no me daba cuenta de lo que estaba diciendo, la periodista sí se dio cuenta, y entonces le pregunta, asustada, le pregunta a Rafael, Alberti, señor, Rafael, dice, ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho Paco? Y él dice, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco, y con lo que va a decir. Y vamos a cantar de esta canción, de tanta falta, que sigamos cantando. ¡A galopar, a galopar, venga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gilete del puente, que la tierra es tuya! ¡A galopar, a galopar, hasta ahí te va a lo suene el mar! ¡A galopar, a galopar, hasta ahí te va a lo suene el mar! ¡A galopar, a galopar, a galopar, hasta ahí te va a lo suene el mar! ¡Nadie, nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura! ¡A galopar, a galopar, a galopar, hasta ahí te va a lo suene el mar! ¡A galopar, a galopar, hasta ahí te va a lo suene el mar! ¡Bravo! 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 Yo veo que la bandera republicana, ¿no? Venimos aquí, venidos, venidos. ¡Será republicana! ¡España! ¡Mañana! ¡Será republicana! ¡España! ¡Mañana! ¡Será republicana! ¡España! ¡España! ¡Mañana! ¡Será republicana! ¡España! ¡Mañana! ¡Será republicana! ¡España! ¡Mañana! ¡Será republicana! ¡España! ¡Mañana! ¡Será republicana! ¡Que así sea! ¡Amén, amén! ¡Bravo! ¡Bravo!